Hoy, estudiemos la Palabra de Dios con el tema, el que actúa según la profecía y el que solo la observa. Como el tema de hoy nos indica, hay dos tipos de miembros en Sion, los que solo observan la profecía aunque el tiempo profético ha llegado y los que actúan de acuerdo con ella. Estos dos tipos de miembros son totalmente diferentes. En esta época, debemos elegir uno de ellos. ¿Solo vamos a observar la profecía o actuar como corresponde? En todas las épocas, Dios ha estado llevando a cabo la obra del Evangelio a través de las personas que actúan según la profecía. En esta última época, Dios también cumple y establece Siones en todo el mundo a través de los que actúan según la profecía de la Biblia. Entonces, ¿a qué tipo de personas debemos pertenecer? ¿Solo debemos observar la profecía? ¿O debemos actuar según la profecía? ¿Debemos actuar de acuerdo con la profecía, verdad? La Biblia dice que lo que necesitamos en esta época es el aceite de la fe. Entonces, ¿qué clase de fe quiere Dios que tengamos? La fe viva. Si no actuamos según la profecía y solo la observamos, nuestra fe no está viva, está muerta. Hermanos y hermanas, ¿un árbol muerto florece? ¿Produce frutos? Lo que está muerto nunca puede florecer ni llevar fruto. Nunca debemos tener una fe muerta, sino viva. Todos debemos tener una fe viva. Veamos el libro de Santiago, capítulo 2. Los que actúan según la profecía y los que solo la observan. Confirmemos en cuál de los dos grupos debemos estar. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La siguiente palabra es muy importante. Dice, ¿podrá la fe salvarle? ¿Qué significa? Significa que dicha fe no puede salvarlo. Aunque alguno diga que tiene fe, pero no actúa como corresponde. Su fe está muerta. Esto es lo que la Biblia dice. Continuemos con el versículo 15. Y si un hermano o un hermano están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿es qué? Es muerta en sí misma. Hermanos y hermanas, Dios nos pidió que preparemos suficiente aceite de la fe, pero esto no significa que preparemos suficiente fe muerta. ¿Qué clase de aceite de la fe Dios nos pide preparar? La fe viva. Si nuestra fe tiene obras, nuestra fe está viva. Es por eso que Dios dijo, no se limiten a observar la profecía. Los que solo la observan no hacen ninguna obra, y con esa fe no pueden hacer nada, porque simplemente están mirándola. Pero si actuamos como está profetizado, Dios ciertamente nos bendice para florecer y llevar fruto. Creo que todos los días están pidiendo seriamente a Dios muchos buenos frutos. Entonces, no solo observemos la profecía, sino sigamos su ritmo. Deseo que todos nosotros tengamos una fe viva, como los personajes proféticos. Solo si tenemos una fe viva, podemos llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado en esta época. Veamos Mateo capítulo 26, versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús quiso decir, «¿Crees que soy débil porque me capturan y me azotan?» Por supuesto que no. Estaba profetizado en la Biblia que tenía que ser sacrificado como el Cordero para la ofrenda de expiación. Así que ahora estoy siguiendo la profecía. Jesucristo nos dio ejemplos de seguir la profecía. Él vivió de acuerdo con la profecía. La Madre Celestial nos dijo que a nosotros se nos dio la misión de Josué en esta época. La misión más importante en los días de Josué fue conquistar la ciudad de Jericó. Ese era el logro más importante en ese momento. Cuando Josué conquistó Jericó, todo Israel gritó al unísono. Entonces tuvo lugar esta gran obra. Y si solo algunos de ellos hubieran gritado, por ejemplo, si solo hubiera gritado el primer batallón y el segundo y tercer batallón solo hubieran observado la escena, guardando silencio, la ciudad de Jericó no habría caído en lo más mínimo, sin importar cuánto la observaran después de rodear la ciudad siete veces. Todos tenemos que gritar juntos. Creo que por eso Dios nos ha dado voz a todos nosotros. Dios nos ha dado la función básica de gritar. En Mateo capítulo 26, Jesús tenía suficiente poder para evitar una situación tan dolorosa y difícil. Pero, ¿qué habría ocurrido si hubiera tratado de evitar el amargo y doloroso momento? Jesús dijo, ¿pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Él estaba dispuesto a vivir de acuerdo con la profecía de la Biblia y quiso decir, si lo evito, puedo vivir con comodidad, pero ¿cómo recibirá la salvación la humanidad? Debo recorrer este camino para la salvación de toda la humanidad. Jesús recorrió el camino, no rehuyó. Continuemos con el versículo 54. Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. ¿Qué son las Escrituras de los profetas? La Biblia. Las palabras proféticas de la Biblia. Todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos dejándole huyeron. En esta escena de Mateo capítulo 26, Cristo pudo evitar estas duras y dolorosas aflicciones, pero no lo hizo. ¿Por qué? Para cumplir la profecía. Recorrió el camino profetizado con obediencia. Jesús atravesó estas aflicciones para el perdón de nuestros pecados. En Isaías capítulo 53, está escrito que Él vio Su linaje a través de Su sufrimiento. Así es como actualmente se nos da la vida. A través de la aflicción de Cristo y de acuerdo con la profecía, las puertas del cielo se abren para toda la humanidad. Cristo nos dio el ejemplo de seguir la profecía delante de nosotros para que también podamos vivir de acuerdo con ella. Veamos la palabra del libro de Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 versículo 15. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado. Cristo vivió como había sido profetizado. Actuó siguiendo las profecías. Porque ejemplo os he dado. para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Él no nos dio ejemplo de solo observar la profecía. A fin de hacernos llevar la vida de la profecía, nos dio ejemplo de vivir acorde a ella. La vida de Cristo en obediencia a la profecía nos concedió la salvación y el perdón de pecados y la esperanza en el cielo. Hemos recibido esta gloria. Ahora, tenemos que elegir si tan solo observamos la profecía o actuamos con una fe viva. Siguiendo el ejemplo de Cristo, no solo debemos mirar la profecía sino vivir, actuar y movernos de acuerdo con ella. A partir de este momento, llevemos nuestra vida de la fe de esa manera. Ya que está escrito que necesitamos el aceite de la fe, podemos centrarnos solo en la fe, simplemente observando la profecía. Por supuesto, la fe que observa la profecía es importante. Esa fe también es necesaria, pero Dios desea que demos un paso más adelante de la fe que observa y actuemos de acuerdo con la profecía. Esta es la voluntad de Dios. debemos meditar en la profecía de la Biblia una y otra vez. Veamos Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24 versículo 13 está escrito, Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo y será predicado este evangelio del reino ¿dónde? En todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Está profetizado que este evangelio del reino será predicado a todas las naciones. Entonces, la pregunta es ¿quién predicará? El hecho de que el evangelio será predicado ya está profetizado. Entonces, ¿quién cumplirá la profecía? ¿Quién debe hacer esta obra? Si somos los que debemos hacer esta obra, debe existir la profecía de la Biblia acerca de que debemos llevarla a cabo. ¿No es cierto? Los que no están profetizados en la Biblia no pueden ir a predicar afirmando ser las figuras de la Biblia. Ya que está escrito será predicado a todas las naciones, deben existir los que predicarán. Entonces, ¿quiénes son? Esta obra no se le confió a nadie, sino a los que están calificados para predicar. Vayamos a Mateo capítulo 28. En Mateo capítulo 28 versículo 18 está escrito Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Finalmente, el Evangelio será predicado por las personas mencionadas aquí, ¿verdad? En cuanto a los que son mencionados aquí, vayamos nuevamente al versículo 18 y veamos qué características tiene. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿En qué nombres? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Conocemos muy bien este versículo. ¿En qué época la gente debe ser bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en la época del Padre, en la época del Hijo o en la época del Espíritu Santo? Hoy en día, las iglesias son tantas como la arena del mar y el mundo y el mundo está inundado de decenas de miles de doctrinas. Sin embargo, ¿qué iglesia bautiza a la gente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? La iglesia que bautiza a la gente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es sólo la iglesia de Dios, nuestra Sion. Puesto que está profetizado que este Evangelio del Reino será predicado a todas las naciones, ¿quiénes van a predicar? ¿Quiénes deben predicar? Ellos son los que son bautizados y bautizan a los demás en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quiénes son? Somos nosotros, los miembros de la Iglesia de Dios. Somos los santos que deben predicar el Evangelio a todas las naciones. Entonces, no sólo debemos observar la profecía pensando, alguien más lo hará. Todos nosotros debemos predicar el Evangelio diciendo, nuestra Iglesia de Dios es una Iglesia maravillosa. Vengan a nuestra Iglesia y reciban muchas bendiciones. Debe existir la voluntad de Dios al pedirnos que hagamos esa obra. Dios no nos confía cualquier trabajo sin un propósito. Después de llevar a cabo la obra, llegamos a conocer la voluntad de Dios. En conclusión, ¿quién debe predicar este Evangelio en Samaria y hasta lo último de la Tierra? Nosotros somos las figuras proféticas. ¿Pero qué pasa si las figuras proféticas guardan silencio? veamos Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 versículo 13 Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no han oído el nombre de Ansanjón ni a la Madre Celestial Nueva Jerusalén, ¿cómo creerán en ellos? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué sucederá si nadie les predica? La Biblia dice, ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Sin nuestra predicación, todo el mundo estará en silencio. Aunque los israelitas rodearon la ciudad de Jericó siete veces, si no hubieran gritado en voz alta, ¿la ciudad de Jericó habría caído? Se necesita nuestro grito. A nadie más se le permitió hacer la obra. La caída de Jericó fue la gracia de Dios dada solo a Josué y a los israelitas. Este evangelio será predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. esta profecía es la gracia de Dios concedida a nuestra acción. Solo tenemos que gritar en voz alta con el 100% de confianza en la gracia de Dios. Todavía están dudando pensando, ¿no importa cuánto prediquemos, la gente nos considera extraños? Hermanos y hermanas, dejen que esas personas piensen como les plazca. Una vez les dije que las palomas regresan a salvo a sus nidos porque Dios puso magnetita en su cerebro. Sin importar qué tan nublado y oscuro esté, las palomas regresan a sus nidos con mucha precisión. Esto es lo que Dios hizo para las palomas. El nuevo pacto está sembrado en el corazón del pueblo de Dios. Dondequiera que vayamos, si predicamos acerca de la Madre Celestial que es la realidad del nuevo pacto y acerca de las reglas del nuevo pacto que el Padre nos ha dado, el pueblo de Dios abrirá sus oídos. Así es como Dios ha diseñado a su pueblo. Por esa razón, Dios nos dice que vayamos hasta lo último de la tierra y prediquemos el Evangelio escuchen o no, a tiempo y fuera de tiempo. Esto es lo que debemos hacer. Veamos una vez más el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? Ya que existieron los que predicaron, la gente escuchó. Y puesto que todas las naciones del mundo entero oyeron, Dios separa a la cizaña del trigo y a las cabras de las ovejas. Después, Dios toca la trompeta del último juicio. Veamos el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Al igual que la obra realizada en los días de Josué, debemos gritar en voz alta después de marchar alrededor siete veces. También en esta época, Jerico nunca caerá sin gritos. Aunque se cubran los oídos y se nieguen a escuchar, nuestros gritos por el Evangelio finalmente llegarán hasta los fines de la tierra. Por lo tanto, no miremos simplemente a la gente que está delante de nosotros, sino prediquemosles. Esto es vivir de acuerdo con la profecía de Dios. Veamos el libro de Santiago capítulo uno. Santiago capítulo uno, versículo veintidós. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué debemos hacer con la palabra? Debemos ser hacedores de ella. La palabra se refiere a la verdad. ¿No es así? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Estamos en la palabra de la verdad del nuevo pacto. Nunca debemos olvidar la palabra, sino ser hacedores de ella. No debemos limitarnos a mirar la palabra, sino debemos ponerla en práctica. Si se trata de la palabra de Dios, debemos hacer lo que la palabra dice. Permítanme leer el mismo versículo en la versión Dios habla hoy. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario, se estarían engañando ustedes mismos. No solo debemos escuchar la palabra de Dios, sino también practicar lo que oímos y aprendemos. debemos actuar según la profecía, no solamente observar la profecía sin actuar. Vayamos a Romanos capítulo 2 versículo 13. En Romanos capítulo 2 versículo 13 es escrito porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. sino los hacedores de la ley serán justificados. Al ver la profecía cumpliéndose, algunos pueden decir, oh, esa profecía estaba escrita en la Biblia, ya que estaba profetizado así, parece que se está cumpliendo. Dios nos ha confiado la obra que sin duda se cumplirá para bendecirnos. Dios dice, vayan e inténtenlo. Si la obra fuera imposible de cumplirse, Dios no nos la encomendaría. Ya que es posible, Dios nos confía la obra diciendo, vayan y háganla. Es por eso que en Santiago capítulo 2, Dios dijo, la fe sin obras es muerta. Cristo vino a la tierra y vivió de acuerdo con la profecía. incluso en el momento en que los siervos de los sumos sacerdotes vinieron a capturarlo. Él siguió la profecía aunque podía vencerlos fácilmente. Fue azotado y sufrió la crucifixión. Recorrió el camino como estaba profetizado que lo hiciera. Más aún, dejó el claro cumplimiento de la profecía para toda la humanidad, resucitando de los muertos al tercer día. Si actuamos de acuerdo con la profecía, Dios nos guiará a la luz de la espléndida gloria. Debemos creerlo. En el libro de Mateo capítulo 7, Cristo también nos enseñó sobre las obras. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si Jesús hubiera dicho, solo el que observa la voluntad del Padre sin llevarla a cabo entrará en el cielo, entonces solamente debemos observarla. ¿Pero qué dice aquí? En cuanto a la palabra del nuevo pacto, no solo debemos observarla, sino también hacerla. Esta es la voluntad de Dios. La fe sin obras es insignificante e inútil, aunque tengamos mucha. Dios no quiere que preparemos mucho aceite de esa fe. Así que debemos hacer lo que oímos. Veamos el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cristo juzgó así, versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El que solo observa la profecía y el que actúa según la profecía. Entre estos dos grupos de personas, ¿cuáles debemos ser? ¿Acaso no debemos actuar de acuerdo con la profecía y tener fe con obras? Nadie más puede hacer esta obra. Es la bendición dada únicamente a los hijos de Dios. Entonces, nosotros los que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debemos hacer este trabajo. Ya que es nuestra misión que debemos llevar a cabo en Samaria y hasta lo último de la tierra, no podemos pedir a nadie más que la haga en lugar de nosotros. Prediquemos este evangelio al mundo entero, a los países y personas que todavía no lo han oído. Cristo dijo, prediquen el evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que pongamos en práctica la palabra de Cristo. Espero que toda nuestra familia de Sion reciba mucha bendición poniendo en práctica la palabra de Dios. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Muchas gracias. Gracias.